Hola, hola, Sagitario, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a su canal Taroteliz Oficial, acá en YouTube. Vamos a comenzar con tu lectura, vamos a darle energía a las cartas con el cuenco. En esta oportunidad, Sagitario, vamos a trabajar con cinco mazos para encontrar en cada mensaje un consejo para ti, lo más cercano a lo que necesitas o directamente a tu corazón. Y también al final de la lectura, El espejismo de la luz en la tierra, nuestro primer libro como canal, también te entregará un mensaje de parte de Dios. Comenzamos tu lectura, Sagitario. Sagitario, a través del cuenco pude canalizar de que hay un recuerdo en tu alma que se está dando poco a poco, es un recuerdo muy vívido, es algo que tiene que ver con una vida pasada o simplemente con una época, te está llamando mucho la atención, no sé si películas como del año 1912, 1940, por ahí, entre esos años, o tiene que ver directamente con una vida pasada. Estás recordando a través de una energía que llega, que es muy encantadora, como muy acogedora, muy cálida, y te gustaría saber, por así decirlo, qué fuiste en una vida pasada, por qué está llegando esta energía a tu vida. Hablan de que está la presencia, para algunos Sagitarios, está la presencia de un abuelo tuyo y él vivió probablemente entre esos años, 1912, 1940, por ahí, hay la presencia de un ser que está desencarnado, que ya está en la otra dimensión, y él está acompañando a Sagitario de una manera muy especial. Él tiene la misión de entregarte una energía que él tuvo en ese tiempo, y es una energía que puede ser, por ejemplo, el amor a la antigua, la calidad de respeto que había en ese tiempo, por dar un ejemplo, lo que más feliz hizo a un bisabuelo, un tatarabuelo o un abuelo tuyo de esa época es la energía que hoy te está transmitiendo. Si tú estás conectando mucho con cosas antiguas, cosas del pasado, los muebles que a veces ves que son muy antiguos, y te da una nostalgia, como que tienes una conexión especial, es porque andas con el espíritu de uno de tus ancestros que vivieron en esa época y ellos te están dando su energía, por alguna razón. Uno de ellos, y de hecho algunas personas de Sagitario lo van a vivir, algunos de ellos tienen el don de la sanidad. Algunos de ellos son médicos espirituales. Ya con los años que han partido, o con la evolución que han tenido espiritualmente, se han transformado en médicos espirituales, y muchos de ustedes están viviendo como esa energía sanadora, cumplidora, responsable, y están ahí con ustedes. Vamos con la primera oración del Arcángel Miguel. Oración. Trabajo de sanación energética. ¡Qué lindo! Concordancia también con tu primera canalización. La oración dice, Gracias por enviar energía sanadora a mí y a través de mí, para mi propio bien y el de aquellos que me rodean. Gracias por conectarme con maestros y sanadores de energía íntegra y cariñosa. Es tu primera oración, Sagitario. Vamos con el poder de los Arcángeles. Hay personas de Sagitario que están extrañando mucho a su madre que ha partido. ¿Estás durmiendo en la cama de ella o te estás colocando una camisa, un pijama que era de ella? Para recordarla, y hay una mujer, veo que es una mujer de Sagitario, que está pasando muy mal la partida de su mamá. Te aconsejo humildemente que veas la película Nuestro Hogar 1, que está en YouTube. Y también Nuestro Hogar 2, que se llama Los Mensajeros, que está en Disney+. Porque esa película ayuda mucho a entender la partida de un ser querido y nos muestra lo que nosotros no sabemos o lo que no vemos. Porque no es una información que a veces esté muy expuesta al público. Hay que buscarla. Y las personas que a veces no saben que hay vida más allá de la muerte, a veces se quedan con ese dolor de no saber dónde están, de saber que quizás nunca los volverán a ver. Te aconsejo que veas esas dos películas. O está el libro Nuestro Hogar, que es de Chico Javier, que está en Amazon.com, en caso que quieras leer el libro con más exactitud, más definición de lo que es la vida después de la muerte. Vamos a ver tu carta. Voy a cortar de nuevo en caso de que no haya cortado, para asegurarme. 7 de Rafael. Ha llegado el momento de tomar una decisión. Ten claro lo que deseas y actúa. Necesidad de depuración. Sagitario. Vas a depurar algunos puntos energéticos, como tus chakras, los puntos principales. Yo diría que es el plexo solar y el chakra corazón, más el chakra garganta, que son tres puntos claves de los cuales han estado un poco bajo de energía o un tanto bloqueados. Y cuando eso ya ocurra, debes conectar fuertemente con la naturaleza. Sobre todo los días lluviosos, árboles que estén mojados, me dicen que igual los abrace o los toques en lo posible, porque es la purificación máxima de la naturaleza cuando recibe la lluvia. Los árboles, el pasto, la tierra, me dicen que es cuando la tierra tiene una más alta vibración cuando está lloviendo. Vamos con el tarot para Sagitario. Hay penas que están como entrelazadas, como una red de pescadores en tu corazón. Hay cosas que te ha costado definir, ver, entender, comprender, porque hay algo que está expuesto, hay algo que está marcado, y me muestran como una malla, como una red en tu corazón. Hay algo que a veces te impide o te bloquea estar al 100% Sagitario con tus emociones. Bien, vamos a cortar y vamos a sacar las cartas que están para ti. Bueno, no sé a quién le llegará este mensaje, pero me hablan de una sombra, me hablan de una sombra que está atrás de ti, como que te persiguiera, como que está muy al pendiente de ti. Esto significa que hay personas que te siguen mucho en redes sociales o directamente hay alguien que te persigue, que puede ser un espíritu, que está desencarnado, que está en una muy baja vibración. Me llamó mucho la atención este mazo. Tres primeras cartas, cinco de oros. Hay una baja de energía en algunas personas de Sagitario, porque lo que acabo de recibir, que hay una energía que te sigue, que viene detrás de ti, que sigue tus pasos, es el ente, el demonio o la energía, como le quieras llamar, de muy baja vibración que te está persiguiendo, sigue tus huellas, y es ese espíritu quien te baja muy fuertemente la energía. Ahora bien, hay cosas que te reprimen, hay cosas que a veces te entristecen. Esto tiene que ver por una falta de consideración contigo, una falta de autoestima, una falta de identificarte, sentirte, contemplarte. Hay cosas que tienes que empezar a elevar espiritualmente y emocionalmente. Valídate, date el valor que mereces, haz un trabajo individual, porque hay veces que estás muy reprimido, muy triste o con mucha nostalgia por el hecho de que necesitas que una puerta se abra, necesitas que esa puerta de abundancia, que esa puerta laboral, esa puerta que tanto necesitas, se abra de una vez por todas. Tú tienes las herramientas suficientes como para abrir esa puerta que tanto anhelas. Nadie te ha dejado abandonada, ni abandonado, ni a un lado. Simplemente que debes potenciar mucho más las herramientas internas psicológicas, espirituales y emocionales, y sacarle partido a todo lo que tengas en ti para conectar con tu esencia, con tus herramientas internas que van a abrir esta puerta. Hay veces que tú necesitas de otras personas como para sentirte apoyado, para recibir un consejo. En esta oportunidad no hace falta la ayuda de un tercero si logras captar cuál es el mensaje que viene desde tu interior. ¿Cuál es ese mensaje? Ese mensaje ya está. Es un mensaje de validación para que te enamores más de ti, para que te ames, te quieras, te respetes, te des la energía que tanto necesitas. Hay algo que vas a tener que hacer tú. No depender tanto por ahora de lo que te digan los demás o lo que los demás te puedan valorar. Hay algo en ti que viene absolutamente de ti y eso elevará tu vibración en todo sentido. Perdón. Y podrás abrir esa puerta que a veces la sientes muy estancada, pero si abres esa puerta te vas a encontrar con muchas bendiciones y sorpresas. Luego tenemos la carta del sol. Hermosa carta. Una energía que llena de felicidad tu alma, tu pecho, tu corazón. El plexo solar será prácticamente el punto energético donde más información te llegará. Por ejemplo, cuando tú dices voy a ver a tal persona y te da como esa cosquillita en el estómago, esas maripositas que muchas veces le llaman, algo similar te estará pasando. Tu plexo solar te irá avisando de una manera energética de lo que vendrá en positivo, por supuesto. Esto tiene que ver solamente con hechos puntuales que son muy positivos. Hay una energía de parte de Dios, la energía máxima, más pura, más cálida, que va a contener a Sagitario para darte lo que necesitas. Porque en el 5 de oro estás reprimido, estás decaído, estás nostálgico, muy triste. Pero en la carta del sol ya te veo levantado de pie sabiendo que tu alma está llena de colores de las cuales tienes que extraer desde ahí esa información que necesitas. Conocerte más hará que ya no caigas tan rápido en esos momentos depresivos. El saber quién eres, el identificarte por completo. Cuando tú tienes el manual completo de ti, cuando sabes en su totalidad quién eres, aunque el resto te diga que eres lo contrario, no podrás creer en ellos porque ya estás muy claro y convencido en la persona que te has convertido. La carta del sol habla de nuevos caminos, nuevos proyectos, nuevos inicios, embarazos, decisiones, matrimonio, nacimiento, embarazo, veo mucho embarazo a través de la carta del sol. Mucha energía de gestación, energía de florecimiento que viene para muchos de ustedes. Luego el 6 de basto, reconocimiento público. Sagitario. El reconocimiento público va a venir una vez que tú conectes con la fuente divina que es Dios. Una vez que tú sepas identificarte, aclarar quién eres, qué es lo más importante, es un trabajo interno, es un trabajo que a veces se hace un poco difícil de entender hasta que conectas con algo que te motiva de ti misma, de ti mismo. Cuando reconoces que lo que tú eres y lo crees, o sea, identificas quién eres y además de eso crees en ti, vas a elevar tu brazo, vas a cantar victoria, vas a saber que todas esas personas que van a estar aplaudiendo o que van a estar dando hacia ti un lugar importante, yo veo que tú vas a cantar victoria. Hay una canción que has estado tarareando muchos días o definitivamente la estás cantando repetidas veces. Te gusta escuchar esa canción y la vuelves a escuchar y la vuelves a escuchar. Si es una canción que te llena de alegría y de paz, dentro de esa canción hay un mensaje que está relacionado con tu victoria. Esa canción debes escucharla, pero ahora con mucha atención, no tanto pasional, sino que presta la atención porque la parte auditiva del mensaje, la letra en este caso específicamente, tiene un mensaje oculto que habla de tu victoria. Esa victoria es maravillosa porque siento que podrás o pondrás en frente de los demás el éxito de tu trabajo arduo, un trabajo que definitivamente te llenó el alma de energía, tu cuerpo de energía y no hay nada que temer. Cree mucho en ti porque Dios ya creyó en ti hace mucho rato y sigue creyendo en ti. Vamos con el tarot del poder, o sea, el tarot de los ángeles de la guarda. Dice así, mensajero de emoción, una situación que provoca emociones nuevas que con el tiempo puede que se intensifiquen. Va a recibir un mensaje que le revelará sentimientos que no sospechaba. Va a recibir una invitación para asistir a algún evento. Alguien muy amable y afectuoso que solo tiene buenas intenciones. Usted podría ser esa persona, sobre todo si es tímido, sensible y tiene un don para el arte. Vamos con el mensaje del libro para completar tu lectura. Mensajero de emoción. Dice así. Comienza una experiencia muy fuerte en el plano emocional que puede intensificarse con el tiempo. Va a recibir una carta, una llamada de teléfono, un SMS o un correo electrónico que le desvelará sentimientos por usted que no sospechaba. Esté preparado para que un amigo o un colega le revele algo que le afectará emocionalmente. De rienda suelta a sus emociones. Fíese de su intuición que sabrá aclararle las cosas cuando llegue el momento. Personas, dice significado. Una persona muy bondadosa y cariñosa con solo buenas intenciones. Alguien dispuesto a abrir su corazón a los demás, pero que si no lo hace es por timidez o por falta de confianza. Una persona a la que le gusta soñar despierta. Romántica, pero sin ninguna experiencia. De dones artísticos y gran sensibilidad. Significados extras. Invitación a un evento. Excusarse o recibir una excusa. Sueños premonitorios. Vamos ahora con el mensaje del arcángel Gabriel para Sagitario. El arcángel Gabriel dice Isis. La diosa Isis posee una energía muy elevada que le permite relacionarse tanto con los seres humanos como con los ángeles. Está presente en su vida para ayudarlo a expresarse mejor y a encontrar su lugar en la sociedad. Le aporta valor y confianza en sí mismo. Y el mensaje adicional dice así. Esta diosa egipcia posee el poder de trascender las dimensiones con el objetivo de perfeccionar el desarrollo espiritual de los seres humanos, pero también de los seres de luz. Su poder reside en la energía que le rodea. En estos momentos se encuentra junto a usted para que comprenda la necesidad de perseverar por muchos obstáculos que haya en su camino. Isis es capaz de ver en su alma y de ayudarlo a curar las heridas del pasado. Invoque a esta diosa y lo guiará para que pueda liberarse de sus karmas y memorias celulares. Pronuncie la siguiente afirmación. Isis, maestra y diosa, necesito tu luz para sanar mi alma. Ayúdame a encontrar mi verdadera identidad. Otro significado de la carta. En la próxima luna llena, realice un ritual de magia blanca e invoque a Isis. En una encarnación pasada, vivió en Egipto. Ese lugar forma parte de sus lugares kármicos. Vive un periodo propicio para la fertilidad, los nuevos proyectos y los viajes. Vamos con el espejismo de la luz en la tierra. Vamos con un número al azar. Bueno, perdón, me muestran fuertemente el 28. Vamos a ver, pero muy fuerte el número 28. Imaginación. Tu imaginación te ha hecho volar a las alturas. En tus sueños están y estarán siempre la respuesta de aquello que ves como algo imaginario. Te darás cuenta de que es verdad y de que no es tu imaginación. La verdad se asoma y se quedará contigo. Todo lo que recibas desde ahora en adelante será la verdad del Verbo Divino. Sagitario, espero te haya gustado tu lectura. Y antes de irme, el día de ayer, realicé una en vivo. Está como mensaje o canalización de los arcángeles, 12 opciones. Es por número, puedes elegir la opción que tú quieras. Y también recordarte nuestros libros, el espejismo de la luz en la tierra, el alfolí, el árbol de la verdad, el profeta de Israel y también milagros del cielo. Ya están disponibles en buscalibre.com y en amazon.com. Que estén muy bien. De usted bendiga. Chao, chao.